y complementar nuestro arte, afuera nuestro tecnificarlo afuera yo salí, yo me crié prácticamente en Medellín allá estudié, inicié el arte de la música Muy bien, Simón, ya vuelvo con usted Constantino, ¿cómo me va? Muy bien usted Exacto Constantino, ¿usted de dónde nació? Dígame, a ver En Quipto En Quipto, ¿en qué año, Constantino? 1952 En 1952, ¿en qué barrio? Silencio Barrio Silencio, ¿en la casa que está actualmente? Claro, no, en la octava Entre 28 y 29 Entre 28 y 29 Y cuando, y cuando Cuando nació Constantino, era un niño joven, bello, hermoso, lleno de gracia Eso decía la gente, ¿no? Mucio Muy bien, Constantino, ¿usted cuándo le picó el mosquito de la música? Desde muy niño También desde muy niño Yo inicié cantando Antes de entrar a la escuela Sí Yo cantaba así Unas canciones de esa época Cuénteme una, ¿tiene alguna cancioncita de esa época? Venga, que se acuerda Que se acuerda Volando bajo Mi amor está por los suelos ¿Eso era como una ranchera o qué? Algo así A mí me gusta el del niño ¿Eh? El del niño El del niño El del niño Bueno, eso ya Ahí vayan acordándose Bueno Por lo menos Cariño, Santo Mira cómo ando Toda la culpa la tienes tú No, yo esos temas así no me los acuerdo Aunque yo hablo mucho con mi querida madre Pero no me acuerdo De esa música ¿No? Venga Es que yo me estoy adelantando De pronto en la historia Pero es que es bueno ¿Sabe por qué? Porque hay que ubicar a los televidentes De ese chocó de añoranzas De No de carrera primera Sino De 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 Halares Donde la gente caminaba De balcones Con diferentes formas Y Y Y que eran llamativos Por las matas que colgaban Por la mirada que tenían Las paliaderas Y todo este Sin número de Arquitectura en madera Que hubo En la ciudad de Quito Muy hermosa Pero que era de tipo colonial Y bohemia a la vez Eso es Y yo para allá es donde me quiero ir ¿Cómo eran esas De 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 ¿Cómo Cómo se conocen? ¿Cómo se llamó la primera agrupación que hubo? Que animaba las Las fiestas En la noche No baile de pellejo Que es de chirmía Sino De cuerdas De 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 el maestro Abraham de Intería estaba Cresenciano Valencia también perteneció a la timba este, el peluquero Kuten, también fue cantante de la timba Lito Lito también fue el cantante de la timba esa música Armando Torres había un señor también que tocó con ellos William Knight ¿de dónde era? él es dominicano ¿está vivo? ¿ya murió? ¿de Medellín? yo hice parte de una agrupación de Medellín, director musical de agrupación y él me contaba muchas anécdotas sobre ese Andagoya que trabajó en el Choco Pacífico trabajó aquí como se reunían y uno uno es pelado siempre metido a gente como decían los viejos como decían los viejos como decían los viejos y uno ahí escondidito miraba qué era lo que hacía ¿y qué hacían? que tocar guitarra era muy gran guitarra pero con un respeto una tertulia sabrosa chévere claro mire por lo menos yo aprendí a tocar guitarra ¿quién le enseñó? mirando no hubo maestro no hubo alguien que diera los primeros pasos no mirando ajá yo cantaba y miraba pero no hubo alguien que le dijo no es que el diapasón se coge así esto se viene acá allá voy ajá nosotros tenemos un cuarteto Alexi Luzano sí la donna y anda por aquí mi compadre Alexi 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 cabecita bueno lo decimos aquí ¿eh? Pacho García el hijo sí Chucho Palo Nicolás Cristancho Maccabí Maccabí sí claro yo cantaba yo me decía pero aprendí a tocar me dice ay que eso es muy duro pero ya lo distinguían porque cantaba bien claro le decía no es que eso es muy duro pero yo como Benjamín tocaba ajá y él su boemia su baila y yo salía con él a cantar con él hasta escuchar y después tuvía la guitarra me acuerdo la primera nota que me aprendí fue la menor ¿cómo sonaba esa? y ya no pero aprendí la primera que la segunda la tercera el círculo sí entonces una vez estamos tocando donde Alexis Lozano pero usted no toca la guitarra todavía para allá voy ajá Alexis Lozano Negro Cecilio que el uno que el otro estamos y yo en un momento de que yo le dije pues tome la guitarra voy a tocar que te vas a tocar esa cabecita que te vas a tocar y yo yo la quería aprender la sonrisa ella ella ya me olvidó yo yo no puedo olvidarla como la primavera como la primavera su anochecido pelo su voz termina el becho y junto al mar la fiebre y el pibe que miraba y soy amor con hijo que nos robó la playa ella ella me olvidó yo puedo mirarla y cuando usted muy bien maestro y cuando usted le interpreta eso esa canción que es de Leonardo Fabio que le dice a usted cabecita más conocido como Alexis Lozano le dice vea la cabecita no me salga con esa pendeja ahora usted que no sabía y espere lo que viene cuando sale el negro Cecilio me dice tiene la que está tocando ahí es manito entonces yo me dice ponme la mano le dice tranquilo lo voy a apagar pero enseñándome muy bien maestro Simón regreso con usted usted ya cantó bien siga tomase aprovecha 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 para usted no no se preocupe que está calientico doña Simona es la que nos hace el tinto llegó tarde hoy doña Simona no pero muy bien no hay ningún problema Simón usted me dice que desde muy joven cantó que fue lo primero que cantó usted desde muy niño entonces bueno que tocaba usted en el vientre de su madre porque porque yo imagino que su mamá con todo respeto ella cantaba y eso muy bien ¿sabe qué vamos a hacer? me termina la historia después que regresemos de comerciales estamos en Café Citará donde nos tomamos un tiempo para charlar pausa y regresamos oye Leonardo está sabroso hermanos Alicia y regresamos en California Motos de la Trato Único concesionario en Quibdó de las marcas Auteco, Bajac, Kinko y Kawasaki No siga su vida a pie En Motos de la Trato Realizamos su estudio de crédito Para que usted salga rápido en su vehículo propio Visítenos en la calle 23 Entre 3 y 4 al frente de Copetraba Motos de la Trato Para que inicie una nueva aventura Agencia de viajes Bojayá Cubrimos la ruta Quibdó Apartado En nuestro avión tipo Cessna 402 de 8 pasajeros bimotor Los días lunes Desde las 11 de la mañana saliendo de Quibdó Con regreso el mismo día a las 4 de la tarde Y los viernes saliendo de Quibdó A las 8 de la mañana Con regreso el mismo día a las 4 de la tarde Haga sus reservas en el 321-624-1631 O en el 671-2472 Agencia de viajes Bojayá Donde volar no cobra tiempo Música 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 ¿Sabías que los impuestos que recauda la alcaldía de Quibdó Aportan al progreso de nuestra ciudad? Estos recursos contribuyen al mejoramiento de la educación La salud, infraestructura y demás acciones a favor de nuestro municipio Quibdó Quibdó Nuestra ciudad es responsabilidad de todos Si evitas el pago de los impuestos Atrasa los avances que la ciudad merece Por eso te invitamos para que te acerques a la oficina de rentas municipal Y realices tu pago Sé solidario Apoya el desarrollo pagando a tiempo Secretaría de Hacienda Municipal Quibdó Ciudad de Oportunidades Ahora los destinos nacionales e internacionales están más cerca Aires lo lleva a cualquier parte del mundo y lo devuelve a su lugar de origen Programen sus vacaciones, viajes de negocios, conferencias con nuestra aerolínea Aires garantiza las conexiones desde Quibdó y de regreso sin contratiempos Europa, Estados Unidos, Sudamérica y los destinos regionales están en sus manos Aires, la cara amable de volar seguro y a tiempo Coteles, crepes y helados Dami Un mundo de sabores y colores Una nueva experiencia para tu paladar Tenemos para ofrecerles ensaladas de frutas y verduras al gusto que usted desee Crepes de pollo, champiñones, crepes y helados Todo para tu gusto Coteles, crepes y helados Dami Todo en cremas y helados para niños, jóvenes y adultos Estamos ubicados en la carrera tercera con calle 31 esquina Coteles, crepes y helados Dami Donde los dioses sacian sus deseos La mejor permisión del mundial de frutas y helados Dami Y yo estoy en la vida de ella, que en este momento alegre te digo que eres el escuche de mi corazón. Bravo, hombre, maestro. Salvador, lo mejor de mi pasado, cual si fuera un escuche de cristal, también lo has robado, mi amor cual se roba. Un diamante, una perla o un coral. Eres el escuche donde guardo mi pasado y en aquel donde yo puse la ilusión. Y es toda la vida que en este momento alegre te digo que eres el escuche de mi corazón. Y es toda la vida que en este momento alegre te digo que eres el escuche de mi corazón. Miren, yo quiero decirle algo, me le quito la gorra porque no tengo el sombrero. ¿Dónde son los maestros en esto? Vuelve como la... Bien pueda, ya, 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 esto no tiene formatos amables televidentes. Esta es una tertulia, este es Café Citará, donde le damos el empuje, el impulso a la cultura, donde recordamos viejas épocas, donde nos sentimos más chocuanos, donde nos sentimos más tiguitoseños. A ver, maestro, dígame. Debe... Un break, ¿cómo se dice? Un break. Un break. Un break. En el programa pasado que estuvimos con el maestro Klinger, yo quise empezar, voy a dejarlo para el próximo programa, sobre Lamento Chocuano. Ah, sí, hablamos de Lamento Chocuano, que él dijo que, yo le pregunté que por qué un hombre le cantaba al despecho, si le dolía. Lamento Chocuano fue una canción hecha en 1936, por el maestro... Ya le fue. Ah, no, no se me ha ido. Ah, bueno. No se me ha ido, ¿sí? ¿Por qué, el maestro? ¿Eh? No, 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 es, no, es, no, es, no, 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 es, no, 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 no. Es de Miguel Vicente Garrido. Sí, Vicente Garrido, sí. Miguel Vicente Garrido. Esa canción fue la primer protesta en Colombia ¿Canción protesta en Colombia? Esa es una canción protesta Fue la primer canción protesta en Colombia Y sirvió para darle una serenata al general Rojas Pinilla Sí Cuando era esto Intendencia La Intendencia del Chocosi Sí, que se iba a desmembrar Ajá Una colonia de Chocuano Le dieron una serenata al general Rojas Pinilla Que era el presidente de ese tiempo Con otras canciones Que sirvió para que no desmembrara a Chocó Qué bien Esa es una buena anécdota Mire que no todos sabíamos que había sido la primer canción protesta en Colombia Sí, señor Bueno, muy bien Muchos músicos de cuerda buenos Ha tenido el Chocó Muchos músicos inolvidables Inagotables en la memoria Si hayan fallecido Porque hay que tenerlos Porque dejaron huella Entre ellos tenemos a Manemane Entre ellos tenemos también a Que murió, falleció hace poco De la chasquita Santos Santos Y que ellos llevaron el folclor siempre a flor de piel Entonces cuando Cuando en esa época del Chocó del ayer Donde se utilizaba la moda El botacampana Que se iba donde la novia Darle serenata Estas canciones chocuanas Estaban incluidas en el repertorio O se utilizaba más el son cubano Que era lo que venía en esa época En estilo traído por las lanches Porque mire Yo aquí tengo un radio Y tenemos un radio Porque La herencia musical de nosotros Entró por los barcos Pero también por Radio Habana Cuba Que era la que se cogía aquí Claro La que se captaba En los radios No como este En los transitos Es que la música en general Si Vino por agua Claro Desde la costa Vino por la costa Ajá Atlántica Si Eh Por lo menos acá En el Chocó Y en toda Colombia Por ejemplo En un radio así Que se cogía Mire Por lo menos usted Escuchaba en un radio En el malecón Que se reunía la gente O en la primera Por lo menos Que había en varios pares Si Si Y se escuchaba por lo menos A lo oscuro 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 Por lo menos Voy a arrumar No pregonar Que dice así El cerberito llegó Llego Llego ¿Y por qué le da miedo? Traigo yerma santa Pa' la garganta Traigo décimo Pa' la hinchazón Traigo abre camino A tu destino Traigo la ruda Pa' que tornuda También Da igual Va acá Pa' la gente Polaca El amazote Para los Borotes El Ven y ven Para el que no ve Y con esa hierba Seca su Y esa la está haciendo Juanes ahora En otro estilo Pero de esas anécdotas Que uno tiene Cantando en una serenata Algo chistoso Que le haya pasado A usted Se ha quedado dormido Alguno tocando ¿Qué me pueden contar De esas anécdotas Charras Que tiene uno En toda la vida De trabajo Musical Por ejemplo Yo tengo muchas anécdotas Periodísticas De todas las cosas Que me han pasado No Uno como músico Tiene muchas anécdotas También Por lo menos Eh ¿Puedes hacer una anécdota? Sí, a ver Pero que me sucedió A mí Ajá ¿Qué le pasó? Yo no No tocaba Pero El corrinche Me llamaba Ajá Me dice Ya falleció Mi amigo Negro Cecilio Sí Dice Puta Vamos pa' el niño Jesús Eh Allá de Luis Ernesto Tenía un billar Me llamaba mi papá ¿Sí? Un billar Allá va a estar Víctor Dueña Callayo Julán Y yo A mí que me gusta Vámonos Yo traje El medio enfermo Que vaina cuando En eso Yo me siento pues El único pelado era yo Me siento pues Como un señor ahí Cuando Me sirven un trago A la gente ¿Está muy seguro? Yo pongo el trago Aquí así Sí, esto es un tinto Y hago así Pero me acordé Mi papá No Mi mamá Yo me estoy tomando Unas pastillas Ah, unas pastillas Se había purgado No ¿Qué pastillas son? Yo no sé cómo le llamo Pero las tengo aquí Y saco Eran hidrohemetina Hidrohemetina Para las amibas Muy, muy Morpul Eso era Apenas Fuera caída Ahí una vez Claro Cuando me dice El maestro Víctor Venga Tállale una gaseosa Yo tengo a su gana De No Yo me quedé ahí Fui Porque no sabía Me quita el trago Esto es un mortal Esto es por esto Y esto se me invierte Y cianura Esto es por esto Yo Pero como me gusta La música Yo Está que le dije Negro manito Yo me voy Usted está en el rumbado Sabroso Yo me voy Porque Uno sin tomar Trabajo así Yo me voy Muy bien En esas canciones Que ustedes cantan Todo el mundo Cuando está tomando Trabajo Se cree cantante ¿Cierto? Ustedes que recuerdan De pronto En una de esas serenatas Esas señoras canzonas Que piden la música Que me voy a encantar Que a usted le da piquiña A usted le da piquiña ¿Les ha pasado eso? La que venga Y ya Cánteme El chingo Más de una vez Cánteme el chingo Y el chingo Más de una vez Sí Ha sucedido eso No Yo canto Ajá Cante pues Pero el pie es usted Imagíname ¿Cómo le parece usted? Yo canto Simón ¿Usted le ha tocado vivir eso? Manito Porque yo tengo Tengo de la vieja data Tengo de la vieja data Los Maruchos Nos contrataban Que anteriormente Por una serenata Que anteriormente La serenata en Quintó No se pagaba ¿No se pagaba? No se pagaba Eso lo montamos Nosotros güeyes Porque nos Concientizamos Claro Pero anteriormente Era Éximo Tenía una rumba En la cama Una serenata Allá Te garantizamos El chingo Pescado Ajá El aguardientico Los chistes Y todo eso Y así Muy bueno Un amigo mío Muy bueno Fue maravilloso Y yo me que le estimó El artista Yo en mi caso Vengo comida Que nos fuimos Para Anteriormente Llamaba ¿Qué me entendía? Y tenía otro nombre ¿Vierne? El paraíso El paraíso Paraíso, sí A llevar una serenata A una niña Muy linda La llevó Un policía Que en todas las cosas No era chocuano Pero enamoró Una negrita Una negrita Allá De allá De Del paraíso Muy linda La niña Acerca Ajá Y nos contrató Y nos dio A tres pesos A cada uno ¿Tres pesos Serían? Tres pesos A cada uno De esa época A cada hora Serían de pronto Unos treinta mil pesos Por cabeza Nada o menos En esta época Yo creo que eran Trecientos mil pesos Que no había Hace mucho tiempo ¿Tres pesos? ¿Está malo de qué año? Estamos hablando Como de los años Sesenta Ah no, sí Ya, claro Claro Estamos desvaluados Entonces En ese momento Yo era el cantante De moda del pueblo ¿Cierto? Yo era el que cantaba Yo me invitaba Al uno Me invitaba al otro Yo me invitaba Leonardo Favio El Leonardo Favio De Colombia Usted parece mucho A Basilio El panameño Esa, ¿cierto? Sí, señor Esa, ¿cierto? Esa, ¿cierto? Oiga Entonces Escúchame, marito Entonces Llegamos nosotros A la serenata A orillas del río A la novia De un policía A la novia De un policía Oiga usted Pero que la policía Pero que el papá De la muchacha No había quedado enamorada Con el policía No que le gustaba policía El pico No, el vete Alerico a lo verde Que le daba policía Ajá Entonces Vamos a ver Yo le canté acá Una canción muy bonita Acuérdese a ver De Leonardo Favio A ver María Cuando te nombro Me sobreviene la calma Y pienso que soy más bueno Y lloro por los que no amas María Cuando te nombro Me sobreviene la calma Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no amas Entonces iba yo Y iba yo En un salón En un salón En un salón Cuando sentimos Se vino el aguacero Un palco del aguacero Más horrible Con un olor Mejor dicho Penetrante Asqueroso Mejor La palabra Entonces Nosotros Mejor dicho Vamos a ver La guitarra De policía Que me volvieron Para otro lado ¿Cierto? Ah Y andaba Un señor Con una señora Flecha Así de larga Flecha Y se nos fue encima Y nos tiramos al río Y nos montamos Una chamba Una chamba Y la chamba Se volteó El Por Y que les iba a estar miento A mí No Ni Buena Lo No Lo 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 pero usted mencionó ahora algo y constantino me consta de que el músico come bastante porque manemanes serenata que ha parecía una como es que ya una trilladora no todo era particular en la casa manito vivió acá en la parte de mi mamá allá al ladito y en la pieza mía también conecta la estudiadora así en varios años gratis si mi hermano lo llevó como amigo era de buen comer parecía una solitaria hermanito yo conozco otros aquí yo conozco otros aquí no digo el nombre porque no quiero meterme en problemas estamos en cafécita donde nos tomamos un tiempo para charlar les voy a pedir el favor de que cuando terminemos el programa le dediquemos una serenata a las mujeres del chocó y para ese tema tenemos chocuanita pero más adelante más adelante porque ahorita señoras y señores con ustedes el dúo de oro de las cuerdas del chocó constantino y simón únicamente aquí en el canal 21 señal quipto en esto que se llama café citará donde nos tomamos un tiempo para charlar y escuchar buena música señores hermano perdón recordando a un maestro de la música chocuana si creo que es gasto gasto no no gasto 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 de yo los isleños yo los isleños vamos a hacer esta canción Oporticio y Valencia Oporticio y Valencia Oporticio y Valencia era choconita si pero esta muy bien me 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 ¿Por qué que en mi vida no he visto a muñeca más linda que tú? Con esos ojos que parecen soledad Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que lindo, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad, creciendo más cerca de Dios Porque eres divina, linda y primoriosa Y eres solo una rosa caída del cielo, fuera como tú Música 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 Motos de la Trato Único concesionario en Quibdó de las marcas Auteco, Bajac, Kinko y Kawasaki Música No siga su vida a pie En Motos de la Trato Realizamos su estudio de crédito para que usted salga rápido en su vehículo propio Visítenos en la calle 23 entre 3 y 4 al frente de Copetraba Motos de la Trato Para que inicie una nueva aventura Música Agencia de viajes Bojayá Cubrimos la ruta Quibdó apartado en nuestro avión tipo Cessna 402 de 8 pasajeros bimotor Los días lunes desde las 11 de la mañana saliendo de Quibdó con regreso el mismo día a las 4 de la tarde Y los viernes saliendo de Quibdó a las 8 de la mañana con regreso el mismo día a las 4 de la tarde Haga sus reservas en el 321-624-1631 o en el 671-2472 Agencia de viajes Bojayá Donde volar no cobra tiempo Donde volar no cobra tiempo Sabías que los impuestos que recauda la alcaldía de Quibdó aportan al progreso de nuestra ciudad Estos recursos contribuyen al mejoramiento de la educación, la salud, infraestructura y demás acciones a favor de nuestro municipio Quibdó, nuestra ciudad, es responsabilidad de todos Si evitas el pago de los impuestos, atrasa los avances que la ciudad merece Por eso te invitamos para que te acerques a la oficina de rentas municipal y realices tu pago Sé solidario, apoya el desarrollo pagando a tiempo Secretaría de Hacienda Municipal Quibdó, ciudad de oportunidades Ahora los destinos nacionales e internacionales están más cerca Aires lo lleva a cualquier parte del mundo y lo devuelve a su lugar de origen Programen sus vacaciones, viajes de negocios, conferencias con nuestra aerolínea Aires garantiza las conexiones desde Quibdó y de regreso sin contratiempos Europa, Estados Unidos, Suramérica y los destinos regionales están en sus manos Aires, la cara amable de volar seguro y a tiempo Coteles, crepes y helados Dami Un mundo de sabores y colores, una nueva experiencia para tu paladar Tenemos para ofrecerles ensaladas de frutas y verduras al gusto que usted desee Crepes de pollo, champiñones, crepes y helados, todo para tu gusto Coteles, crepes y helados Dami Todo en cremas y helados para niños, jóvenes y adultos Estamos ubicados en la carrera tercera con calle 31 esquina Coteles, crepes y helados Dami, donde los dioses sacian sus deseos Ven ya por el turno, en Quibdó estamos ubicados al frente de las pinzas de la carrera tercera Divert civil, más canales, más diversión Ahora en Quibdó, Zona Moda, un lugar donde encontrarás las últimas tendencias para jóvenes Damas, caballeros y niños, en los mejores precios del mercado Zona Moda, todas las marcas Zona Moda, variedad en diseños Zona Moda, calidad y distinción Zona Moda, donde vestirse bien es cuestión de gustos Encuéntrenos en la carrera quinta en la ciudad de Quibdó Con la salud no se puede jugar Por eso a la hora de comprar medicamentos de marca Venga a Drogas el Encanto Despachamos su pedido con prontitud En medicamentos de la más alta calidad Y en los mejores laboratorios A los mejores precios del mercado Estamos ubicados en la carrera primera Frente al hospital San Francisco de Asís Contamos con servicios de domicilio Recuerde, con la salud no se juega Y en Drogas el Encanto Respetamos Si quieres comprar y quieres ganar Peiname el Cames Y podrás disfrutar Los mejores precios Y excelente atención Para su economía Somos la solución Por comodidad Calidad Precios bajos y servicios Su autoservicio Su autoservicio Mercames Es el número uno en el Chocó Tenemos la más avanzada tecnología Para brindarle la mejor y la más rápida atención Con nuestras promociones permanentes Premiamos siempre la fidelidad de nuestros clientes Si quieres comprar y quieres ganar Si quieres comprar y quieres ganar Vename el Cames Y podrás disfrutar Los mejores precios Y excelente atención Para su economía Somos la solución El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Con un chubo o con limón Con agüita o con melón Cocodito o zanahoria Y es con fibra Pomex Que es el clásico de dulce Pomex ¡Extremo! Sin azúcar Y antioqueño Para que sea Antioqueño, antioqueño Como sea y para que sea Crocampollo Las Margaritas, la estrella del sabor Es el más delicioso, el más rico, el más crocante Crocampollo Las Margaritas Pídelo ya a domicilio 671-1111, 672-2222 Con nuestro nuevo número 673-3333 Crocampollo Ahora hemos ampliado nuestro negocio para su mejor comodidad Venga, visítenos Crocampollo Las Margaritas, la estrella del sabor Para su seguridad y tranquilidad Cumplimos con toda la norma de aseo e higiene Para el proceso de nuestros productos Crocampollo Las Margaritas, la estrella del sabor María, vení Vamos a empezar a chocar Piénsalo Y el comuérselo Y el comuérselo Piénsalo 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 Venga, vení Vamos a empezar a chocar El chabalón Piénsalo 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 para llenar para cogerlo a poco y sábalo 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 y con ustedes y sábalo para cogerlo a poco 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 y sábalo 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 a poco y sá ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para coger lo acucu y sábalo Para coger lo acucu y sábalo Para coger lo acucu y sábalo ¡AYELEBUYA! Con la catanga ¡AYELEBUYA! Con el regatón ¡AYELEBUYA! Díselo a Matías ¡AYELEBUYA! Díselo a José ¡AYELEBUYA! Que estamos en vela ¡AYELEBUYA! Que se vengan pues ¡AYELEBUYA! Para coger lo acucu y guachuten ¡AYELEBUYA! para acoger un guapo y mucho más si arem la paura la tú neden de la quinta qué La choca, 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 la choca. Sí, señores. Esto es Café Citará, únicamente se vive la experiencia de recordar el pasado aquí en Café Citará a través del canal 21 de Ingecon Satelital. Señores y señores, el que quiera más, que le piquen caña y como dicen, tómense en el tinto que está recién servido y muy sabroso. Gracias a nuestra administradora de Uñas y Peroles. ¿Cómo? Calientito de la greca. Muy calientito de la greca. Es sabroso. El café no hace daño porque es colombiano. Muy bien. ¿Y sus ritmos del Chocó cuando ustedes salen? Porque han salido a representar a la tierra en diferentes festivales de música. Cuando la gente oye la choca, cuando la gente oye el Rey del Río, cuando la gente oye Chocuanita, que es un himno para la mujer del Chocó, dirán, carajo, pero ¿y esto qué es? ¿Qué es la choca? Entonces, a ustedes antes de empezar con la interpretación, les toca decirle, hombre, la choca es esto. Es una forma de pesca que se da en el Chocó, que se da en los ríos pedregosos. Por lo menos, es una forma de pesca que se da con las piedras o con un palo, con tus dedos, dos palitos, con tus dedos, que se chocan. Entonces, el eco queda ya mal. Claro, claro, no son cualquier par de piedras. No, son piedras, son piedras morrillas, unas panchitas, unas panchas, y unos palos muy, muy, entonces, aturde al pez, y entonces el pez sale a flote. Y ahí es que se coge con la mano. Muy bien, ¿todo artista tiene algún tema difícil de interpretar? Uno que sea, pero Dios mío, uno dice, no, yo de pronto sí lo hago, pero no subo hasta allá, por lo alto de la afinación o del tono, o por lo difícil de la interpretación del instrumento en eso, ¿cierto? ¿Qué es lo más difícil que ha podido tocar Simón? Bueno, yo lo considero, no, han hecho canciones difíciles, tal vez, nosotros hemos hecho mis hijos, y hay una canción que nos vamos a preparar con mucho de participación para un cabo de años, un cabo de años en la iglesia, de eso que es una anécdota muy linda, hermano, ¿cierto? Una canción de Franco Simón. ¿Se acuerda de ella? Por supuesto que sí. Hagámosle un poquitico, a ver, venga, venga, vámoslo aquí, nosotros no tenemos problemas, si tenemos algún inconveniente técnico, tratamos de cuadrarlo, ¿estamos bien allí? ¿Qué me dice? La canción, la alternación es muy, 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 pero muy bajita, casi imperceptible, va a escalorar más bien. ¿Pero va subiendo o...? Sí, va subiendo. Bueno, hagamos un poquito. Va creciendo, a creciendo, a nivel musical, acreciendo. Sí, señor, muy bien. Hagámosle pues un poquitico. Un poquitico. Hay un poquitico. ¡Los marajos! Bueno, ahí ya van subiendo Ustedes el tono Es difícil, ellos están cuadrando pero es difícil A ver, si lo podemos hacer Mientras ellos cuadran Estamos bajo nuestros patrocinadores Que son Aguardiente Antioqueño Ron Medellín Añejo Y Supermercado Tercamés Que creen en la cultura del departamento del Chocó ¿Estamos listos? Ok Y ahora es diferente Ni momentos conquistos Quedan en el mundo No se piensa la otra Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo No se ha perdido Ni el momento más intenso No se ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Nos desechimos las manetas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú A la que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la puerta Que se necesita Para no marcharse Tú Tú me das amor Y esa decisión absurda De dejarlo todo Hemos de considerarla Y empezar de nuevo El amor Abandonarse Sin pensar en nada Y es que estábamos perdidos Y hemos vuelto a encontrarlo Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tengo Tengo Dado en tu sentirme Lo bastante grande Para conseguir Que me des tu amor No debemos de pensar Que era indiferente Ni momentos como estos Miraré en mi mente No se piensa en el verano Cuando cada nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Día de María ¡Hombre! ¡Bravo! Muy bien Únicamente En vivo y en directo Lo pueden apreciar ustedes Aquí En el canal 21 Señal Quipto Café Citará Donde nos tomamos un tiempo Para charlar Tenemos la línea telefónica El número 72 35 95 72 35 95 A ver si nuestro asistente Le baja un poquito Que no se nuestro retroalimente 72 35 95 Muy bien Vamos a ver si de pronto Tenemos Vamos 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 a ver si Si de pronto tenemos Algún televidente Que se acuerde de un tema De esos de añoranza De por allá Bien chévere Ya me lo pido 6 72 35 95 6 72 35 95 Esa es señal Quipto Canal 21 Tinge con satelital Café Citará Donde nos tomamos un tiempo Para charlar Maestro Moisés La canción que interpretamos con el compañero Constantino ahora La cantamos después en la iglesia ¿Cierto? En la cathedral De Tito Cuando nosotros Intentamos la canción Inicamos con la canción Con la inseguridad De que no la teníamos bien preparada todavía Cuando la gente Se puso de pie Se puso de pie Aplaudir Dentro de la mesa De aniversario De la muerte de tu madre La gente puso de pie Aplaudir Y lo más hermoso Y lo más hermoso Yo creo que la cosa más bella De mucho Con el hermano Constantino Cuando terminamos Y vamos saliendo Había una lluvia Personas Mujeres Pidiendo autógrafos Y todo eso Porque muchas personas Pensaron Que nosotros Andríamos de acá Que vamos De otro lado ¿Cierto? Porque la canción Pues caló En ese momento Los temas Empezaron en un momento Que calan Llegan lo más profundo De Del interior De un ser humano Y creo que Ese fue el momento Que capricho Que catapultó La gente Asimiló la canción Y llegaron allá Por ello Perdió la concentración De una iglesia Bueno Muy bien ¿Cuál ha sido el tema? La canción Que más les piden A ustedes En cada serenata Maestro Constantino Que uno a veces dice Ay otra vez Ay vamos a iniciar Con esta Pero que sabrosa Tu calma ¿Cuál ha sido? Según la situación A ver Por lo menos Si es En cumpleaños Si Nosotros hacemos Unas canciones Alusivas Al momento Pero la canción Que más piden Es El camino a la vida El camino a la vida Un pedacito Para el camino a la vida Un pedacito Para que vamos avanzando Musicalmente Y lleguemos a los zones Lleguemos a los ritmos Del chocó Que son los que tanto Nos gustan A ver Maestro Simón ¿Cómo estamos allí? ¿Me dicen allá el máster? ¿Está bien? Maestro Simón ¿Sí está bien? Bueno Ok Ok Mi brisa como el viento Van pasando Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Muy bien, esos son los caminos de... El camino a la vida Aquí como tenemos tantos caminos Sí, los caminos de la vida son de los diablitos Miguel Morales Miguel Morales, por lo que le gusta a usted Muy bien, señores Hablábamos de son y aquí nos llenamos la boca Gracias afortunadamente a Dios De tener la influencia cubana, ¿no? Eso es cierto Y esa misma influencia cubana fue la que marcó O dio el parámetro para que las canciones de nosotros Tuvieran el ritmo, el son que tienen ahora Claro ¿Cuál es la canción chocuana que más ha captado Tiene más impregnado el estilo cubano musical? Bueno Es el concepto de ustedes, ¿no? Claro Mire, es que Cuba Donde nació el son Es Cuba Pero el bolero El bolero El bolero es una cuestión mundial Cantante que se respete Tiene que cantar bolero Porque es la escuela Esa es la que da escuela ¿Ustedes se acuerdan de ese bolero Lágrimas negras? Sí, señor ¿Cómo dice? Vamos a hacerlo A ver, pues ¿Cómo dice Lágrimas negras? Lágrimas negras? Lágrimas negras Sí, cual es Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Escichen gana Sí, señor La Ana No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Con un chubo o con un limón Con un grito o con un melón Cocodito o zanahoria Y es con fibra No me chora Que se casi no me gusta Extremo sin azúcar Para mi antioqueño Para las que sea Antioqueño, antioqueño Como sea y para las que sea Si quieres comprar y quieres ganar Ven a Mercames y podrás disfrutar Los mejores precios y excelente atención Para su economía somos la solución Por comodidad, calidad, precios bajos y servicios Su autoservicio Mercames es el número uno en el Chocó Tenemos la más avanzada tecnología Para brindarle la mejor y la más rápida atención Con nuestras promociones permanentes Premiamos siempre la fidelidad de nuestros clientes Si quieres comprar y quieres ganar Ven a Mercames y podrás disfrutar Los mejores precios y excelente atención Para su economía somos la solución Contemporá la mejor y la mejor y la mejor La mejor y la mejor ¡Qué lindo me chocó! ¡Chocó soberano! ¡Qué lindo me chocó! 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 la pues como se llama la canción cuando que la gallina zaratana la gallina zaratana muy bien nos fuimos maestro Juan Rufino el Calvo se le robó a Marciana mientras estaba bajando su gallina zaratana y cuando llego a su casa noto que le hacía falta entonces salió a la puerta vociferando en boca alta es que se me la robó no la podrás disfrutar apenas muerta su carne comenzará su penar yo creo en San Caralagio dice que es seguro un hueso cuando espera que comiendo se le quiere en el pescuezo y el ladrón que está oyendo le dijo a su muquecito y jugué mi parte me la de ese mechaíta y moléla bien ay rica la bien ay rivo mecha este caballete bebe mi puño pa' de molete ay venme chavita ay moléla bien ay moléla bien ay moléla bien Juan Rupino el calmo Se le robó a Marciana Mientras que estaba bañando Su gallina se era sana Y cuando llegó a su casa Noto que le hacía falta Entonces salió a la puerta Posíferas tu embocada El que se me la robó No la podrás disfrutar Apenas muerda su carne Comenzará su pena Yo creo en San Caralán Dice que es seguro el hueso Cuando se está comiendo Se le queda en el peco hueso Y el ladrón que está volviendo Le digo a su mujercito Y mujer Mi parte Me la hace tenme chavita Y molela bien Tenme chavita Ay, visteala bien Tenme chavita Ay, molela bien Tenme chavita Ay, limpiala bien Tenme chavita Ay, vistea este caballete Bebe mi puño Pa' demoletear y moletear Tenme chavita Ay, limpiala bien Tenme chavita Ay, molela bien Tenme chavita Es que chavita, hombre Muy bien Por Dios Se transporta a uno Se transporta a uno A las imágenes Que Gonzalo nos trajo algún día Y que mucha gente ha visto En los diferentes En los diferentes Programas Que se han hecho aquí Y esas 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 Películas Porque son cintas de antaño Nos muestran al Chocó Con los carros Cuando llegaban El negro andando A pie limpio Pero bien vestido De blanco De lino Bien presentado O sea, no desmeritaba Ser chocuano Ahora tampoco desmerita Pero hay que tratar De solucionar Diferentes cosas Y nos han Nos han bajado El temple Digámoslo así Por no decir otras cosas Nos han bajado El temple Y nos han bajado De pronto La representación Y la representatividad Que hemos tenido A nivel nacional Nosotros somos gente buena Gente noble Gente honesta Intelectuales Porque se dice que El chocuano aprendió A leer los códigos Y eso no hay que dejarlo Perder Pero también aprendimos A hacer Aprendimos A hacer música A hacer cultura Y hacer muchas otras cosas Y eso es lo que nosotros Queremos resaltar Música globalizada Si señor De toda clase de música Constantino Vamos a ir cerrando Con broche de oro Y ya cantamos La gallina zaratana El desmechadita Que titula Ah, el desmechadita El desmechadita Bueno Cantamos La champa de palo El chingo Ya El chingo Usted se acuerda Ese tema La choca Usted se acuerda Ese tema El bombo atrás Con el bombo atrás Con el bombo atrás Con el bombo atrás Te toqué Con el bombo atrás Con el bombo atrás Le ro 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 No se conforman con uno, con el bomba atrás, sino con una cuadrilla, con el bomba atrás. En esa encenada que te nutría, alcatraces y javiotas se ven volando. Un monstruo, Augusto, era un monstruo también, inmenso. Escuché con la narra. Consentimiento para el maestro Augusto Lozano. Este es su legado. Que lindas se ven las tardes en la bahía, que bella es esa encenada que te nutría. El día que en la encenada vienes rayando, a ti cupica te quiero cantar. Mi ricosón, de lente tropical. A ti sola no quiero dedicar. Mi ricosón, de lente popular. A ti cupica te quiero cantar. Mi ricosón, de lente tropical. A ti sola no quiero dedicar. Así que el Augusto Lozano. Es cual tuyo. Que Dios te guarde, maestro. Te queremos mucho. ¡Gracias! 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 varios siglos el mundo una música que no desmerita nada y que por el contrario deja el nombre del departamento del Chocó muy en alto queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que son Aguardiente Antioqueño a El Ron Medellín y también a Supermercado Mercanés por creer en esta propuesta en este Café Citará donde le damos todo el tiempo todo el espacio a los músicos, a los artistas aquí vamos a hablar también de pintura cuando aparezcan los pintores cuando aparezcan los poetas vamos a ponerlos a declamar, a hacer poesía porque este espacio es para ustedes nosotros les agradecemos les decimos muy amables, muchas gracias y nos vamos con Chocuanita para darle un sello de autenticidad de Chocuanismo a este programa Café Citará y homenaje a la mujer del Chocó señoras y señores Chocuanita a ustedes muy amables, muchas gracias y nos vemos en el próximo Café Citará donde está calientico el tinto para hablar de cultura para hablar bien del Chocó Feliz día ¡Gracias! Tanto soñar Tanto soñar con el año por el año como un cariño Ideal Se convirtió En realidad Con el emblema De toda esa idealidad Ojos de estrella Cuerpo de palma Lloran mi pecho De un encanto Tropical Y embarga mi alma De dulzura Se le voy a amar Yo Juanita Yo Juanita encantadora Eres símbolo de Dui Se apreció Y además De ser morena Eres bonita Muy bonita Muy bonita Tu sonre Tu sonre Y además De ser morena De ser morena Tus palabras Tus palabras De ser morena De ser morena De ser morena De ser morena Yo Juanita Yo Juanita Fui agua Fui agua Fui agua De ser morena 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 Música Motos de la Trata